Este domingo vamos a tener en los atardeceres musicales un poco de rock con Eli Provenzano y la gente de Planta Alta. La verdad que estamos muy contentos en tenerlo con nosotros. Cuando le propuse venir a los atardeceres no tuvieron ninguna duda en venir. Muy contentos. ¿La propuesta como siempre, Mauricio, a la misma hora? La propuesta como siempre, en el atardecer en el anfiteatro de la Laguna, 7.19.30, más o menos ya empezaría a arrancar Eli que toca un rock solista y después de ella tocará en Planta Alta. Bien. Bueno Eli, te toca abrir la jornada el domingo. ¿Cuáles son las expectativas? La verdad que estoy muy contenta por la invitación de Tuta. La verdad que nunca toqué acá, yo soy de la ciudad de Chacabuco, nunca toqué en Junín y tampoco en la Laguna. Así que bueno, espero que sea algo muy agradable. Bien. ¿Qué le propones a la gente? Bueno, aquellos que se quieran acercar, ¿con qué se van a encontrar en tu show? Bueno, aquellos que se quieran acercar, lo que se van a encontrar con mi show es un show de rock internacional, en inglés y en español. Es algo acústico, o sea, soy solista, o sea, con la guitarra, o sea, completamente acústico. O sea, es rock, pero bien tranqui. Y bueno, eso es lo que le ofrezco yo a la gente. Bueno, una linda propuesta con el atardecer de fondo. Sí, la verdad que sí. Sí, porque o sea, da justo el paisaje para el tipo de música. Así que está buenísimo. Bueno, le vamos a preguntar a los chicos de Planta Alta también, bueno, las expectativas para esta presentación. Bueno, las expectativas también muy buenas. Realmente que se hagan este tipo de eventos ayuda mucho a las bandas locales. Entonces, de por sí, nosotros estamos muy agradecidos con el Tuta que nos haya dado la posibilidad de participar. Y bueno, esperemos que salga algo lindo. Creo que el marco de la laguna acompaña muchísimo a este tipo de actividades. Y bueno, esperemos que vaya gente, que la gente acompañe. Y ahí estarán los seguidores de Planta Alta, imagino. Esperemos que sí, esperemos que sí. Nosotros lo que va... nuestra propuesta viene a ser un poco el contrapunto de lo que propone ella en función de... Bueno, nosotros hacemos un rock and roll más... un rock más compacto, con más distorsión, más poguero por ahí. Así que aquellos que tengan ganas de escuchar algo fuerte y con buenos estribillos, les va a gustar.